El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando huellas de... Bienvenidos a nuestro paso a paso. Aquí estamos una vez más con ustedes, compartiendo este ratico, esta hora que hemos dedicado para nosotros todos los días, para hacernos mejores personas, mejores familias, para seguir tejiendo hogares con todos ustedes. ¿Qué más, Moni? Se está buscando el alumbrado, un navideño. Sí, qué cable, a verlo. No sé, no lo veo. Aquí estoy. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias por comenzar esta semana una vez más con nosotros. Nuestra última semana y esperamos tenerlos ahí muy pegaditos de la pantalla para que juntos lleguemos a la cima de este año en paso a paso, que culminemos esta recta final juntos, así como arrancamos todos los días ahí conectados. Y además, y a propósito de eso, tenemos una invitación muy especial para ustedes, para que, por favor, nos acompañen el viernes en nuestro último programa. No es un requisito, pero queremos hacerlo para tener un estimado de cuántas personas pudieran, quisieran venir ese día a nuestro programa final, acompañarnos en un directo muy especial que tenemos lleno de sorpresas, de regalos para ustedes, de detalles que estamos preparando para atenderlos ese día en esta, su casa, para que se inscriban, por favor, es solo para eso, no es requisito, puede llegar el que quiera, pero necesitamos como saber más o menos cuántas personas son. Bueno, tenemos una logística aquí como pendiente para ver si nos pueden acompañar. Exactamente, a ver si nos rinde y nos alcanza para todos, porque la idea es que todos se vayan con algo, con algún detalle que queremos entregarles para darles las gracias por acompañarnos. El link en el que pueden inscribirse está en Instagram, en arroba Paso a Paso TV o en nuestra página de Facebook, para que, por favor, entren, es muy básico, nombre, cuántos vienen, pico y chao, aquí los esperamos. Es solamente eso, para que nos ayuden a coordinar, queremos tener al mayor número de personas y de familias que puedan acompañarnos aquí, haremos un programa especial muy bonito que estamos preparando con el corazón para decirle chao, chao, a Paso a Paso. Y a este año y a la Navidad y bueno, a todo lo que ha sido esto. Incluso el programa de hoy va a ser muy útil hasta para eso, hasta para que se pongan de acuerdo quiénes vienen, cuántos vienen ese día y sobre todo para lo que se viene, termina el año y es un año de balances y es un año de nuevos propósitos para el siguiente y hay que empezar a establecer acuerdos, incluso hasta con los regalos con los que pueda llegar el niño Dios, papá Noel, los aguinaldos, llegan una cantidad de regalos y no sabemos cómo los vamos a manejar y con nuestros hijos, con los abuelos, con los cuidadores habrá que hacer muchos acuerdos para ello. Ese es nuestro tema de hoy, acuerdos familiares, aprender a hacer acuerdos familiares, algo tan simple como decidir en familia para dónde nos vamos el 24 y para dónde el 31. Usted ya sabe, ya sabe para qué casa van el uno y el otro. Eso es un rollo siempre, sí, eso siempre. Yo también lo tengo definido y no causa ningún problema, pero hay familias en las que sí. Eso es un rollo siempre, sí, así es y así esté como el acuerdo establecido, aún así he sabido de casos en los que causa malestar y es una fecha que definitivamente no debería estar empañada por ello. Desde eso, hasta cosas tan simples y tan básicas como que nos reunimos con familias, familiares sobre todo a los que los niños no están muy acostumbrados, a lo largo del año se ven dos, tres veces, para ellos siguen siendo personas extrañas o incluso han logrado construir buenos lazos, pero pasa el tiempo y los niños se les va olvidando quiénes son esas personas. Y luego queremos que los saluden como si se vieran todos los días, que se les tiren en los brazos. Los mismos familiares lo reclaman, como que mira, yo no te veo hace tanto, démonos un súper abrazo, pero para el niño es alguien muy extraño. ¿Hasta dónde obligarlos, forzarlos o a qué acuerdo llegar para manejar esas situaciones incómodas que se presentan sobre todo para los niños y que nosotros como adultos no logramos ponernos a la altura de ellos para entender que para ellos no es una situación tan alegre como lo es para nosotros volver a encontrarnos después de mucho tiempo con esos seres queridos a los que hace mucho no vemos. Así que, acuerdos en esta época del año, acuerdos en familia, acuerdos en general, será nuestro tema de hoy. Cómo hacer esas negociaciones, cómo hacerles entender que no en todas partes van a encontrar a alguien dispuesto a negociar, además, porque entonces uno se mete en la onda de la disciplina positiva, de los acuerdos, de las negociaciones, pero, y en el colegio, y en la universidad, y en el trabajo, o sea, si no llegó temprano, se va. Y aquí no hay negociación ni acuerdo alguno, eso está firmado en letra chiquita en el contrato por usted. Así que, bueno, vamos a entrar en materia en ese tema, esperamos que lo disfruten, que sigamos aprendiendo y bienvenidos aquí a estar con nosotros. Aquí tenemos un acuerdo que no está firmado en ninguna parte, pero que ya todos sabemos que es así, y es conectarnos con nuestro video al inicio de nuestro programa. Aquí empieza paso a paso. Ahí está nuestro video, inspirador, conmovedor, pero muy bonito, y nos puede dar incluso una idea para estos días, para esta época, siempre, incluso hasta para eso se necesitan acuerdos. ¿Qué tal si nos ponemos de acuerdo para recordar a esas personas que no están de una manera positiva, alegre también? Y enseñar a los niños a regalar más que cosas materiales, yo creo que con ese regalo cualquiera queda más que satisfecho. A Leo se le olvidó avisar de la cajita de fañuelos. Si no, pues hay que sorprender también. Muy bien, a propósito de nuestro tema de hoy, de los acuerdos, le damos la bienvenida a nuestra experta hoy en Paso a Paso. Hoy está con nosotros Pamela Moreno, ella es educadora, asesora en disciplina positiva para escuelas y familias, y como si fuera poco, en su hoja de vida tiene a tres hijos de 13, de 10 y de 5 años. Pamela, bienvenida, ¿cómo está? Mucho gusto. Muchas gracias por estar con nosotros. Está variado el mercado, la canasta familiar, de variado de edad, de todo y de todas. De todos los estilos, personalidades. Pamela, bienvenida, gracias por estar en este set con nosotros, ya nuestra recta final, llegando al final del año. ¿Tú, de Bogotá, coincidencia? Nací en Medellín, pero viví en Bogotá casi toda mi vida. Estoy recién vuelta a vivir a Bogotá. Ay, me pasó lo contrario, yo nací en Bogotá y viví en Medellín toda la vida. Bueno, yo estoy recién vuelta a mudar a Medellín, así que aquí estoy volviendo a las raíces. Bien, 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 aquí de nuevo volviendo a reencontrarme con familia, lo que contabas un poco, volviendo a reencontrar con esas personas que eran muy cercanas a mí cuando era chiquita. Claro, para ti también ha resultado extraño, ¿sí? Ya uno lo maneja desde una mirada adulta. ¿Cómo ha sido tu vida real, como decimos acá un poco, con todo este tema de la disciplina positiva, llegar a encontrar esto como posible profesión y también como herramienta para educar a tus tres hijos? Claro, pues digamos que primero uno parte de ser como consciente. Primero lo hago en mi casa. Bueno, yo utilizo la disciplina positiva en el día a día, ya como de una manera quizás inconsciente, es lo primero que se me ocurre. No significa aún así que mi crianza sea perfecta, ni que soy una mamá perfecta, o mis hijos sean perfectos. Entonces el reto todo el tiempo es de ir aprendiendo y desaprendiendo, porque quizás cuando uno era niño no le enseñaron a reprimir un poco lo que hablábamos antes, a reprimir las emociones, no va a manejar el autocontrol, y esas son las cosas que uno como adulto primero tiene que tener para poder tener una disciplina positiva de verdad real en la casa. Y aún así saber que se va a seguir equivocando, o sea, parte de criar es equivocarse, no existen las clases perfectas. Entonces hacer las pases con eso, pues es muy importante, yo sigo siendo humana. Siempre aparece la disciplina negativa, queramos o no. Los errores, los errores, es parte de la vida equivocarse, y sigue siendo disciplina positiva. Equivocarme es una oportunidad para, por ejemplo, pedirle disculpas a mis hijos y mostrarles uno como disculpa. Los errores como oportunidad de aprender. Así es, para hablar de todo eso. Y aún con tanto tiempo de experiencia, 12 años, siendo más consciente en esa crianza, esa disciplina positiva todavía se dispara por el inconsciente. Claro, claro, y hay momentos en los que uno está más centrado y otros momentos en los que no. Pero ese es un buen truco para uno descubrir si uno ha empezado a aplicar la disciplina positiva en la casa. Si uno está dispuesto a arrepentirse y sabe que cometió un error, hay disciplina positiva. Si simplemente sigue creyendo firmemente en que esa es la manera de educarlos, eso es disciplina negativa. Pero si ya hay conciencia y hay arrepentimiento y la intención de pedir perdón, de ponerse a la altura de ellos, de hacerles ver que como adultos también nos equivocamos, a veces más que ellos, sin darnos cuenta, pues ahí es un gran paso y un gran salto a cambiar el chip hacia la disciplina positiva o hacia otras formas de crianza que hoy se han empezado a imponer. Y es una manera también de decirle a los niños que se van a equivocar y que aún así los sigo amando, porque no van a ser ellos tan poco perfectos. Entonces ahí también nos encontramos en la imperfección, en saber que supuestamente ya teníamos esta rutina chuliada y un día en que no funcionó. Entonces es parte de la vida. Hay una frase muy linda que dice que uno tiene que tener el coraje de ser imperfecto y ser tan honesto con sus hijos, con su pareja, con la sociedad. Somos imperfectos y ahí pues vamos mejorando. Hay que hacer muchos acuerdos, diría yo, cuando se tienen tres hijos en edades tan distintas. Hay que, se vuelve incluso necesario aprender a hacer esos acuerdos, ¿o no, Pamela? Claro, y aprender que somos, tenemos distintos ritmos, distintas necesidades, distintas cosas que nos interesan hacer en el tiempo libre. Entonces pues, si no nos ponemos de acuerdo, siempre va a haber uno que se siente atropellado. ¿Cuál es la relevancia del tema? Por supuesto en general, porque acuerdos no la pasamos haciendo todo el año, pero haciendo énfasis desde luego en la época en la que estamos viviendo, que es la Navidad. La Navidad. Y tantas cosas que yo implico. Lo importante de la Navidad es que aquí salimos de las rutinas. O sea, los niños tienen muy claro, se levantan, desayunan, van al colegio. En la Navidad no hay una rutina establecida, no hay una hora en la que se tienen que bañar. Pero sí hay unas cosas que esperamos nosotros desde el mundo adulto de los niños. Y hay unas cosas que los niños esperan desde su mundo de niños de la Navidad. Entonces, a veces están muy lejos esas expectativas. Y el acuerdo lo que hace es, bueno, qué vamos a hacer realmente, qué espero yo de ti, hijo, qué esperas tú de mí, y cómo vamos a hacer para que estemos en armonía, porque de eso se trata. Entonces, por ejemplo, en lo que ustedes ahorita hablaban, vamos a ir a donde el abuelo, o vamos a ir a donde esté otro familiar, o vamos a estar solos acá en familia. Nosotros vamos a ser los anfitriones. Bueno, hay muchas cosas que van a suceder, que están fuera de la cotidianidad, donde nosotros ya sabemos qué queremos de nuestros hijos. Pero a veces ni siquiera se los comunicamos, lo damos por hecho, que ellos ya saben cómo se comportan en una cena de Navidad. O que damos por hecho, que ellos tienen que saludar a sus tíos o a sus primitos, o que tienen que incluir a los que vienen de visita. O que el comportamiento, si vamos a donde la abuela, es de tal manera. Mira, nosotros a veces lo damos por sentado, y ellos dan por sentado que, claro, como es Navidad, y el centro a veces es como son los niños y son los regalos, entonces el resto como que ya tienen otra cosa. Bueno, pero antes de empezar a desarrollar el tema, que me parece muy interesante, yo me voy a una cosa. A veces damos por sentado nosotros mismos, que estamos en la capacidad de hacer acuerdos. A veces creemos que, sí, ya cada uno sabe qué tiene que hacer, o hay acuerdos tácitos que se dan por sentado. Pero hay gente que es primera vez que se va a enfrentar a eso, o que nunca ha podido hacerlo. Es necesario que haya una preparación, una conversación previa, porque yo puedo llegar a mi casa, me di paso a paso, vamos a hacer un acuerdo, ¿qué vamos a hacer en Navidad? Sí, claro. Y ya, pero todo el mundo, ¿qué? ¿sé qué va a hacer? Pues lo primero es entender qué es un acuerdo, porque hay dos cosas, digamos, que se confunden. Muchas veces como adultos decimos, bueno, es que ya acordamos que se bañaban a las 10 de la mañana en vacaciones, y ese ya es el acuerdo. Y realmente nunca hubo un acuerdo, hubo un límite mío por parte, digamos, que yo como adulto tengo unos límites o tengo unas reglas en mi casa. Ok, no significa que eso no se pueda dar, significa que eso es otra cosa, eso no es un acuerdo. Entonces, los límites en mi casa o las reglas en mi casa, entonces son eso, son los límites. Y los impongo yo sin escucharlos, tal vez. Me tengo en cuenta a mí cuál es mi límite, por ejemplo, yo no quiero que mi hijo pase todo el día en pijama, ese es mi límite, entonces no está en negociación si se baña o no se baña. ¿Qué puedo yo negociar? Entonces te bañas a las 8 o a las 9, es lo que para mí está dentro de mi límite, es lo que, digamos, que yo puedo dar, puedo dar antes de las 9 de la mañana. Hasta ahí cedo. Hasta ahí cedo. Es mi límite porque... Hasta ahí lo tolero, hasta ahí lo soporto. Claro, hasta ahí lo soporto, porque yo como adulto soy tan importante como mi hijo, y entonces yo también sé qué espero de ellos y qué puedo dar y qué no. ¿Se baña o no en vacaciones? Absolutamente. ¿Sí? Claro. ¿Con horario o libre? Con horario, reglas, se baña. No, con cierta... ¿Flexibilidad? Sí, es flexible, pero sí, claro. Ok. No, no, el baño no está negociado. No, en mi casa sí. Ok, perfecto. Mi casa no se va... Pueden no bañar si no pasa nada. Pero no es que digas que se tienen que bañar, no, ya es una conatural para ellos. Ellos mismos por iniciativa se bañan. Además, hay veces se levantan y se bañan primero y ya... Fantástico. Y es que ahí es donde la disciplina positiva a veces tiende a confundirse, como que no se tiene en cuenta los límites del adulto. El adulto es tan importante como el niño. Entonces, ¿de quién depende eso? De ti. Si a ti no te molesta... De lo que decimos aquí mucho, elegir las batallas. Claro. Y si para usted no pasa nada que un día no se bañen, pues en mi casa no pasa nada. Por ahí al cuarto día ya sí empiezo. Ya cuando el honor exige que me bañen. Ok, entonces ahí hay un límite. Entonces, una cosa son mis límites y otra cosa son los acuerdos. Entonces, el acuerdo es cuando yo realmente tengo la... Quiero llamar, digamos, a mi hijo a que juntos decidamos cómo vamos a manejar un reto o una situación o cómo vamos a manejar, digamos, una rutina. Pero es entre los dos. O sea, acá lo que yo digo es yo expongo mis ideas, escucho las ideas de mi hijo, escucho sus sentimientos y entonces ya luego nos ponemos de acuerdo. Exacto. Así que hay que cuidar cuando yo digo es que estás cumpliendo, no estás cumpliendo con los acuerdos cuando realmente no hay un acuerdo, sino un límite de mi parte para que realmente dejemos como limpio que el acuerdo es construido. Lo que sí tienen en común ambos, límite y acuerdo, es que se cumplen. Claro, claro. Debe uno ser consecuente con lo que se dijo. No es porque haya sido un acuerdo, entonces me puedo sobrepasar. No, eso fue lo que acordamos. Por supuesto. Lo mismo pasa con el límite. Esto fue lo que yo establecí. Es lo que yo necesito para ser más respetada. Y esta casa funciona bajo esas reglas. Así es. Y ¿por qué es importante ser consecuente? Porque es una forma de respetarme a mí y también es una forma de respetar a mi hijo. Lo que dijimos es importante, lo que negociamos es importante y confío en ti. Confío en que tú puedes vivir bajo tu palabra. Y ellos muchas veces se encargan de recordárselo a uno cuando uno intenta transgredir el acuerdo para convertirlo en límite. Mamá, pero es que tú dijiste, sí, mi amor, tienes razón. Claro. Puedes volver a hacerlo. Eso fue lo que acordamos. Así es. Ahora, también significa que hay momentos en los que uno necesita volver a hablar del acuerdo. Pero la negociación y la negociación no se puede volver. Que cada día el acuerdo se vuelve y se negocia, porque entonces no hay acuerdo. O sea, la negociadera, que ahora los niños son tan hábiles negociando, se negocia ahí cuando nos ponemos de acuerdo, como cuando nos anticipamos. Ya luego no se negocia. Pero si nosotros vemos que cada vez tenemos un conflicto y que cada vez tenemos un conflicto, realmente el acuerdo no nos está ayudando. Y entonces ahí vuelvo y hago una conversación. Digo, no está funcionando el acuerdo. Cada vez tenemos un conflicto, ¿qué vamos a hacer? Y puedo yo ahí decir, bueno, que quizás mi límite está siendo muy estricto o quizás tú no estás teniendo en cuenta mis sentimientos. Y volvemos y podemos renegociar. Pero como que no es ahí sobre la marcha. Ok. Frente a eso yo desbozaba algo en la introducción del tema. Y es cuando ellos empiezan a acostumbrarse a hacer este tipo de acuerdos, cuando uno entra en la onda de una crianza respetuosa y esto pues obviamente no funciona de un día para otro, esto toma tiempo. Entonces ellos ya llevan un tiempo entendiendo que la casa funciona en los acuerdos que son tenidos en cuenta. Pero a mí me preocupa un poco el tema de la vida real, que no es así, no es tan así. ¿Qué pasa cuando entran a un trabajo y ese tipo de acuerdos? Hay un acuerdo cuando no entra al trabajo. O sea, cuando tú firmas un contrato te dicen cuál es el horario. Se llama contrato pero es un acuerdo. Claro, es un acuerdo. Tú firmas y estás de acuerdo en aceptar ese horario, aceptar ese pago, aceptar esas horas y ya no lo pueden negociar sobre la marcha. O sea, ay, no, es que ya quiero entrar media hora más tarde. No es negociable sobre la marcha. O sea, eso es lo importante del acuerdo. O sea, lo hablamos antes y luego somos consecuentes con lo que decidimos. Lo mismo en el colegio. En el colegio de acuerdos en los que quizás el niño se entra muy chiquito, él no está, digamos, conscientemente diciendo que voy a despertarme a las 5 de la mañana para que la ruta me lleve a las 6. Pero realmente es un acuerdo donde hay otro adulto que decidió por él. Un manual de convivencia. Un manual de convivencia y todo eso. O sea, que en la vida sí existen muchos los acuerdos y también existen los límites. Donde yo a veces no estoy de acuerdo con alguna cosa de la ley. Quizás yo no estoy de acuerdo con que esta vía solamente tenga 50 velocidad. Yo creo que podría estar 70, no sé. Pero ahí eso no está abierto a negociar. Esa es la regla. Esa es la regla. Entonces en la vida hay ambas. Bueno, este tema se va poniendo como interesante. Entraremos a detallar de esos acuerdos que hemos seleccionado que hay que hacer permanentemente. Por supuesto teniendo en cuenta los de la época, cómo llegar a esos acuerdos, cómo establecer, teniéndolos en cuenta a ellos para llegar a esos acuerdos finalmente comunes, que de eso se trata y suena un poco redundante, pero es así. Él y nosotros, o ellos y nosotros, cómo nos ponemos de acuerdo y encontramos un punto medio que a los dos nos deje tranquilos y que podamos pasar felices sin transgredir las reglas ni las normas. ¿Estás de acuerdo con que nos vamos al dato? Estoy de acuerdo, Leonardo. ¿Dónde le firmo? Vamos a ir al dato, hacemos la pausa y ya volvemos a paso a paso. Nuestro dato de hoy, que nos dice, es común que en los hogares se presenten diferencias entre los integrantes de la familia. Todos tenemos personalidades y opiniones diferentes que pueden desencadenar en conflictos. Resolver las dificultades familiares es un tema que preocupa a muchos padres y cuidadores, ya que estas situaciones pueden desencadenar problemas sociales agudos. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso Paso a Paso a Paso a Paso Tú eres mi Navidad, ustedes son nuestra Navidad. ¿Cómo lo son Sebastián, Mariana y la familia Lázaro Amaya, que están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso? Pueden esta semana todavía enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.com. Hoy hablamos de hacer acuerdos para muchas situaciones, para muchas épocas. Sí, te vi pidiendo pista, te vi pidiendo pista. En Navidad, sí, es muy importante. Concentrémonos entonces en ello, porque hablábamos al comienzo, te está pasando a ti, incluso como adulta, y pues muchísimo más a ellos que se van a encontrar con familiares tal vez que ni conocían, pues me atrevería a decir, pero en muchos casos pasa. ¿Es necesario anticiparle a los niños los encuentros navideños o hace parte de la época y ellos ya saben que están predispuestos para ello? Y con los acuerdos de esta anticipación, de estos encuentros, ¿vienen los acuerdos frente al tema de cómo me comporto con...? Así es. Y es importante ahí tener en cuenta al niño, es decir, que cada papá y cada mamá sabe cuál es su hijo, si se desenvuelve fácil con extraños o no, si le cuesta o no, y entonces es respetuoso con nuestro hijo prepararlo si le cuesta. Yo animo que cuando los niños son chiquitos, antes de estos encuentros, se muestren fotos de esos familiares o de esos amigos a los que van a ver, se cuenten historias, se compartan un poquito de su personalidad. Hay algunas personas con las que nos vamos a encontrar que quizás tienen un temperamento más fuerte o que son muy abrazadores o que hacen chistes pesados. Y hay que preparar al niño para que sepa eso y también para que sepa cuando algo le molesta, como yo lo estoy, digamos, apoyando y puede venir a mí si un familiar con el que se va a ver, digamos, le pide muchos abrazos si no quiere o algo así. Entonces, sí hay que prepararlos dependiendo de mi hijo. O sea, si yo ya sé que mi hijo quizás de 10 realmente se desenvuelve tranquilo, pues no necesito hacer algo más. Quizás sí lo que yo espero de él. Entonces, van a venir estos familiares o vamos a ir donde estos familiares. Ahora, digamos que muchos niños están pegados a la tecnología, a veces simplemente están ahí con el celular y no comparten y no saludan y no son parte de la conversación. Ya hablamos de esos acuerdos tecnológicos. Entonces, todo eso hay que ponerlo ahí sobre la mesa, ok, no me adelanto. Pero sí hay que prepararlos para qué espero de ellos, cuáles son esas personas que van a venir. Y bueno, sobre todo escucharlos, porque hay niños a los que también esto se les hace, pues les genera ansiedad. Entonces, bueno, tú qué piensas y qué sientes y qué preguntas tienes y poner el tema sobre la mesa. Pero, Moni, perdón, porque quiero aprovechar esto para irme para el otro lado. Estamos hablando de preparar a los niños. ¿Se vale preparar también a la familia cuando nuestros hijos, por alguna condición de salud, un tema determinado, tal vez tampoco están en su mejor momento o de personalidad o algo, también pueden sentir incomodidad y ser ellos el foco de esa atención de los familiares? Claro, digamos que aquí surgen muchas cosas en estos encuentros familiares. Y es importante siempre que lo que yo pueda anticipar, anticiparlo. Pero también entender qué cosas que yo no puedo anticipar y que hay personas a las que yo no puedo controlar. Entonces, que si viene una persona que le encanta dar besos, y entonces yo puedo decirle, mira, a mí no me gusta que estés dándole besos a mi bebé, por ejemplo, porque aquí ya no es el bebé el que va a poder poner el límite, lo pongo yo por él. O a mi hijo no le gustan los besos, salúdalo, porfa, de lejitos. O cuando él esté listo, él vendrá a abrazarte. Pero también hay personas a las que no podemos llegarles con eso, digamos, sobre la mesa, que se sienten, o que es familia política, entonces no tenemos esa confianza. Entonces, ahí yo me enfoco en el niño, en enseñarle al niño a poner el límite. Si yo no tengo el acceso a ponerle el límite al adulto o a decir, porque ahí ya no es un acuerdo con el otro, son mi familia, cuáles son los límites que yo tengo con mi familia. Si puedo, digamos, preguntarle a los otros, bueno, mi hijo no le gusta saludar de besos, ¿cómo te gustaría que te salude? Pero sigue siendo un límite, porque aquí no es, digamos, que es poner en consideración qué necesito yo para que mis hijos se desarrollen, digamos, tranquilamente en ese espacio. Pero el límite entre el límite y el acuerdo podría quedar bien ilustrado en esta situación. O sea, el límite es, vas a saludar. El acuerdo puede ser, ¿cómo vas a saludar? No tiene que ser un beso ni un abrazo si no te gusta, pero dime cómo te gustaría que te saluden, pero vas a saludar. Límite, acuerdo, ¿cómo vas a saludar o cómo quieres que te salude? Queda perfecto. Queda perfecto. Entonces, el niño está siendo respetado al darle la posibilidad de elegir cómo saludar. Pero también le estoy enseñando a respetar a los que vienen, a los adultos y a mí, porque seguramente como adulto me parece importante que salude, diciendo, debe saludar. O sea, ahí están las dos, digamos que estamos usando las dos cosas. Esos acuerdos tal vez, la mayoría de las veces son bastante íntimos entre padres e hijos y no interviene pues todo el grupo familiar que va a estar en la novela o en la fiesta de Navidad o en la entrega de aguinaldos. Pero entonces aparecen los comentarios externos cuando no saben de los acuerdos. Sí, cómo no me saludé a ti. Cómo de alcahuetean, maleducado, hay que dar pico, hay que dar abrazo, extienda la mano, haga la venia y empiezan a opinar. No, bailo con la tía. Que meten al rancho, pues literalmente. Y ahí yo me tengo que enfocar en qué es importante para mí. Y esa es una oportunidad de enseñarle a los niños cómo incluso en situaciones incómodas y donde la presión de grupo es fuerte, yo mantengo mis límites. Porque yo quiero que ellos hagan eso cuando estén más grandes o cuando estén con sus amigos o una presión de grupo. Mantengan sus límites. Entonces yo ahí soy el ejemplo. Y entonces yo puedo decir, te entiendo, abuelo, te entiendo, tío, te entiendo, suegra, te entiendo. Y en mi casa el acuerdo es este. Mi hijo te va a saludar con la mano. Y entiendo. Con el ojo. Entiendo que quisieras un beso. Entiendo eso. Pero ahí es importante prepararse uno también, Pamela. Si uno sabe también que puede prevenir esa situación, anticiparse a eso, uno prepara al niño y se prepara uno también para dar una vida creativa. Yo ya sé que viene fulanito. Claro. Ya sé con qué le salgo. O también uno puede pedir ayuda de su compañero o de esa tía que es divertida. Ayúdame aquí a manejar esta situación. O sea, pero es importante no ceder ante lo que yo ya había acordado por presión de grupo. Eso es genial. Yo creo que a todos nos ha pasado en esta época. El que opina, el que dice, el que no dice, el que... Bueno, pero establecer esos acuerdos teniendo en cuenta el límite, como acabamos de ver en el ejemplo que se presta perfecto para las dos cosas, es muy válido para no amargarse. Una Navidad que puede ser bastante feliz, que de hecho ya es redundancia una Navidad feliz para muchos, porque llega la época y uno como que se transforma, no hay nada especial. Cambia, cambia. Desde el primero de diciembre uno siente el ambiente diferente. Pasemos entonces ahora al famoso acuerdo del tema de la tecnología, porque además de que es diciembre, que muchos niños piden como regalo aparatos tecnológicos y esos efectos los vemos más en enero que en el diciembre, pero otros muchos están en vacaciones, pues la gran mayoría. Y hay tiempo libre, hay papás trabajando, por más que sea diciembre, no es 25 días festivos todos los días y hay que salir a trabajar. Y la tecnología está ahí, de papaya para ellos y para nosotros. ¿Cómo hacemos esos acuerdos? Ay, de nuevo incluyendo al niño. Entonces, ¿qué pongo sobre la mesa? Primero una discusión, donde estemos juntos y expreso mis sentimientos con respecto al tema, mis preocupaciones, mis miedos, lo que yo quisiera, quisiera que nunca cojan nada electrónico durante esa Navidad. Y se vale decirlo, es lo que yo quisiera. Entonces, ahí yo expongo mi verdad y luego escucho la verdad de mi hijo. Aunque en el fondo uno siente un descansito cuando están ahí. Claro, realmente es como el video que pusieron ahorita, o sea, los niños se están molestando. Mira, mira, mira la tablet. Me vas a acordar de un amigo mío que tiene una obra que se llama No nos digamos mentiras, ¿cierto? Entonces, uno pelea con la tecnología, pero cuando la agarran uno descansa. Descansa, descansa. Pero es cierto, además porque cada vez los niños, como tienen menos espacios libres y cada vez saben menos entretenerse solos. Entonces, eso es algo que el niño está perdiendo, la capacidad de jugar solo. Y pues, entonces, que el agarre justo en Navidad significa un proceso de adaptación. Porque en el colegio pasan muchas horas, quizás tienen extracurriculares, en fin, llegan casi que a dormir, no tienen tiempo libre de aprender a jugar solos. Entonces, en vacaciones hay mucho tiempo. ¿Qué tengo yo que hacer? Ser honesta. Ser honesta con cuáles son mis límites y cuáles son mis límites. Entonces, máximo es esto el tiempo, que es para mí prudente, también teniendo en cuenta la edad de mis hijos. Porque acá hay unas cosas que ya son biológicas, de cuál es el tiempo que los niños tienen que pasar según la edad. Y pues, eso lo deberían consultar con el pediatra, cuál es el tiempo máximo que mi hijo podría estar para que no le afecte más allá en su desarrollo físico. Y luego está lo que yo quiero. Entonces, y luego escucho a mi hijo y ponemos unos acuerdos. Y ponemos unos acuerdos con todo el detalle. Es decir, el lunes, ¿de qué horas a qué horas? Y si apaga y luego, ¿qué haces? Ok. Y el martes. ¿Y qué pasa el miércoles? ¿Y qué va a pasar el 24? ¿Y qué va a pasar el 25? O sea, porque puede ser que entonces el 25, dale, pégate desde que te despiertes para que yo pueda dormir hasta más tarde, pero no el resto del fin de semana. Supe hace poco el caso de una amiga que el niño hace mucho tiempo estaba pidiendo una Nintendo Switch, es que se llama ese aparato. Y ella le dijo, ok, pero ahorra y no te lo compras antes de los 9. ¿Sí? Completó su ahorro antes de los 9, entonces no veía la hora. De cumplir los 9. Pero firmaron contrato, o sea, fue firmado y todo escrito, las reglas del uso del aparatejo este, además del logro de haber ahorrado para semejante cosa durante tantos años. Sé que le tocó trabajar, lavar los carros de los familiares el fin de semana, así quedaran peor de sucios de lo que estaban antes de que los lavara, pero por ello recibía su pago y logró el ahorro. Pero aún así, habiendo hecho esos requisitos y cumplido con ellos, hubo un contrato escrito, ¿sí? Y está firmado sobre el uso y la regulación del uso del aparato, que me parece genial, porque pues ahí está. Digamos que esta es una oportunidad también de traer al niño, o sea, los niños quieren hacer lo correcto. Realmente los niños, todos queremos hacerlo correcto, ahora no todos siempre lo hacemos porque pues somos humanos. Pero los niños también quieren hacer lo correcto, los niños quieren que la familia esté en armonía. Entonces, es una oportunidad también para enseñarles a ellos autorregulación. Por eso es mejor ahí un acuerdo que una regla que yo ponga, porque quizás yo lo voy a hacer mejor si no los escucho y lo voy a hacer más rápido. Pero no desarrollé ninguna habilidad de autorregulación en mi hijo. Entonces, el acuerdo lo que ayuda al niño es analizar que si le van a dar muchas ganas de jugar todo el día. Pero fue lo que acordé. Y es bueno, pero es bueno para ti y además es como de preguntarme a mí mismo. ¿Es bueno para mi cerebro? ¿Es bueno para mis músculos? ¿Es bueno para mi socialización? Entonces, no, no es tan bueno. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a jugar? Es una oportunidad de construir. Y se va a detallar todo eso. ¿Cuánto tiempo? ¿En qué lugar? ¿Dónde yo te vea? La privacidad, obviamente de acuerdo a la edad del niño. Pero es importante además porque es una forma de anticiparnos y sirve como ejercicio para próximos acuerdos. Entonces, un niño empieza hoy con este acuerdo, sabe que el 24 solamente o el 25 va a jugar solamente dos horas. Y ese día, si empieza desde hoy, no va a ser ningún problema que se cumpla ese acuerdo. También va a llegar preparado. Sí, digamos que no va a ser ningún problema. Sería un poco idílico. Sí, sí, sí. Porque también hay que saber que como, o sea, los niños y los seres humanos, pues uno quisiera hacer siempre lo que quiere hacer, ¿no? Ojalá nadie te pusiera ningún límite. Y los niños al ser impulsivos, pues ellos realmente a veces no van a querer cumplir el acuerdo. Por más que lo hicieron en un momento, ellos estuvieron de acuerdo, lo firmaron. A veces el mismo papá no va a querer cumplir el acuerdo. Claro, entonces hay también que tener eso en cuenta. O sea, no siempre va a ser fácil. Solo porque nos pusimos de acuerdo va a ser fácil. Pero sigue siendo una oportunidad de autorregularme, de saber que yo puedo ser disciplinado, que lo correcto no siempre es lo más fácil. Y un mundo de enseñanzas a futuro para ese niño. Hay aquí un acuerdo sobre el que me parece importante detenernos. Y dice, acuerdo sobre la autoprotección. ¿Qué hacer si el niño se siente intimidado o incómodo con alguien? Eso es muy importante en estas épocas donde culturalmente, además, hay mucho licor en los adultos, en donde no necesariamente el niño se va a sentir cómodo. Y no porque le estén haciendo algo a él físicamente, y puede que sí, pero también porque alguien empieza a ser agresivo, o empieza a tambalearse, o empieza a hablar duro, o empieza a abrazarlo fuerte, o empieza a sentirse incómodo. Porque esto sucede en las familias. Se incomoda uno. Se incomoda uno, por supuesto. Que sabe lo que causa el alcohol y los efectos. Entonces, es muy importante hablar eso con nuestros niños, si eso es algo que puede pasar en una familia, y qué puede hacer. Entonces, vienes y me buscas, si le da pena decirlo porque lo puede escuchar, entonces hagamos una señal no verbal, como que se tapa así una oreja, y ya significa que me tengo que ir a un lado a hablar con él, donde nadie más nos escuche, y nos ponemos de acuerdo porque a veces el niño ahí en la situación no solamente se siente intimidado, sino que no quiere ponerse vulnerable, decir duro, digamos decir en voz alta, estoy incómodo con mi tío, o no me gusta que mi tía esté haciendo esto, porque tampoco quiere lastimar los sentimientos del otro. Entonces, podemos hacer una señal no verbal, y si mi hijo es muy tímido, pues todavía más. Donde él siempre sepa que yo voy a, digamos que va a contar conmigo. Que estoy de su lado. Que estoy de su lado, y que está bien que sienta eso. O sea, yo, y es hasta importante decir lo que tú estás diciendo, compartirlo. Yo a veces me he sentido incómoda, yo a veces no he sabido cómo reaccionar, o cómo poner un límite. Entonces, yo estoy acá para que aprendamos juntos, cómo lo vamos a hacer. Y aquí no se trata de volvernos paranoicos, pero sí de darle herramientas a nuestros hijos de confiar en lo que están sintiendo en su cuerpo. Eso que está pasando en su pancita, que les dice, por aquí no me siento cómodo con este abrazo, no se trata de que esté bien o esté mal. Lo sentiste en cómo, lo sentiste en cómo, punto. Que yo sepa que cuentan con nosotros, que ahí está la seguridad de ellos. Y que deben confiar en eso que sienten en su cuerpo. O sea, la conexión del niño con su propio cuerpo es la protección más fuerte que les podemos dar. Porque es que uno aprende a ignorar su cuerpo. ¿No les ha pasado que uno dice, uy, yo sí sentí algo con esa persona? ¿Por qué no dije nada? Ay, ¿por qué no dije nada? ¿Por qué no dije? Porque nos han enseñado a ignorarnos por actuar bien. Y actuar bien es lo que está socialmente aceptado. Entonces, hay que decirle al niño, confía en tu cuerpo, confía en lo que sientes. Yo digo que más en el corazón es aquí en la panza. Es aquí en la panza que uno siente como, como ese malestar, esa incomodidad, y no la sabes poner en palabras. Pero si ya lo sentiste, tu cuerpo es sabio. Entonces, actúa. El mariposa en el estómago no siempre es de amor. No, confiar en los niños y confiar en su espontaneidad. En ese a veces sin filtro, que ellos son tan, tan, tan expertos, como lo muestra esta grandecita pequeñita con la que nos vamos al corte. Grandecitas pequeñitas. Esta de Emma, cuando estaba revisando sus dientes flojos y le dijo a la mamá, mamá, abre la boca. Tienes muchas calzas. ¿Te comieron los bichos, mamá? Emma, a sus seis años, grandecitas pequeñitas. Estás viendo Paso a Paso. Martín y Gohan están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Hoy hablamos de los acuerdos familiares y lo decíamos al principio en este programa, yo no sé si para, bueno, me dice que es fácil el tema de las fechas, a veces. No es fácil, no, para muchas familias. Digamos que lo tengo claro. Para vos, para vos. Digamos que tengo claro el acuerdo y aún así no deja de ser incómodo. Exacto, pero eso es donde pasamos el 24, el 31. Y digamos que esa forma de llegar ahí al acuerdo, que es papá y mamá, que casi los que se ponen de acuerdo con qué familia pasar, esta es una oportunidad también para mostrarle a los niños cómo funciona. A veces nos ponemos de acuerdo allá en privado y los niños no ven cómo funciona en la práctica eso de ceder, de tener en cuenta tu punto de vista, de tener en cuenta tus sentimientos por cierta persona. Entonces, en lo posible, es bueno tener este acuerdo en familia, con los niños. En público. En público. Donde el niño también puede opinar qué siente de una familia y qué siente de la otra. Aunque eso puede ser lo más difícil para muchas familias. Claro, pero es una oportunidad de que vivan el acuerdo en la vida real y que vean cómo papá y mamá también ceden y negocian. Es que eso que dice Leo me hace pensar que muchas veces en la crianza los errores que cometemos es por buscar facilidad, facilismo, diría yo. Porque las cosas fáciles funcionan muy bien y funcionan muy fácil a corto plazo, pero no desarrollamos habilidades para la vida. Claro, o sea, es muy fácil si yo digo que se hace. Nos vamos, sí. Y es más, entonces que no opine ni mi esposo. Si yo digo yo sola, es más fácil todavía. Porque pues ya no hay derecho a pataleo de nadie. Claro, en mi casa se hace lo que yo obedezco. Claro, pero así no funciona en la vida real. Entonces, qué tan bueno es que desde chiquitos pues el niño esté aprendiendo a desarrollar esas habilidades de negociar que son tan importantes en la vida. Y eso cuesta trabajo. Esas habilidades blandas no es fácil. Entonces, que el niño vea y que incluso a veces vea como no nos estamos poniendo de acuerdo, nos estamos molestando porque ya me estoy tomando personal, eso. Paremos. Tomémonos un vaso de agua, hablemos de esto mañana. No siempre tiene que ser perfecto porque es que somos todos imperfectos. Y eso está bien, eso se vale. Entonces, listo, ya me estoy molestando, paremos y le estoy enseñando a mi hijo con mi ejemplo, autocontrol, autorregulación, respeto al otro y un mundo de cosas divinas. Entonces, ¿cómo uno ayuda a tener los canales de comunicación abiertas? Pues precisamente siendo honesto. Siendo honesto con eso que estoy sintiendo, siendo honesto con eso que necesito de ti, siendo honesto con el tiempo que necesito tomarme si me lo tengo que tomar y retomando. O sea, no hagamos las cosas porque sea fácil, sino porque es lo correcto para esta familia. Ser honesto aunque sea incómodo un momentico, pero ¿cómo ser consecuentes? ¿Cómo va a ser un acuerdo? Y después decir, no me acuerdo. Vamos a la práctica. Aquí tenemos, Pamela, nos ha traído estos, ¿qué? Cuatro pasos para ser consecuente de forma efectiva. Es que eso pasa mucho con los acuerdos. O sea, cuando estamos en frío y nos ponemos de acuerdo, ya, lo tenemos listo. Y luego se nos olvida o hasta uno mismo de papá dice, uy, no, más fácil si yo me hago aquí el bobo y están más rato en el electrónico o en fin. Pero entonces ser consecuentes es lo único que va a hacer que el acuerdo tenga validez y además que desarrolle lo que queremos que desarrolle. Si no, solo perdimos el tiempo. Entonces, pues, vamos a hacer un ejercicio donde, pues, no sé, tú vas a ser mi, como mi hijo. Perfecto. Y vamos a ponernos de acuerdo que vamos a hacer con el uso del electrónico en la cena de Navidad. Entonces, ¿cómo arranca esto? Primer paso, como decimos ahí, primer paso, yo cuento, pues, te llamo a un espacio en donde no estamos en la cena de Navidad, no tienes nada electrónico, estamos en un momento tranquilos los dos y entonces yo cuento, bueno, realmente yo necesito que nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a utilizar el electrónico en Navidad, que vamos a ir a visitar a la abuela y yo sé que te puedes aburrir y vas a querer que te preste el celular y yo quiero que hables con la abuela y que hables con los primos y que juegues otras cosas y no estés todo el tiempo en electrónico. ¿Tú qué piensas? Pues, mamá, yo ya hicimos previamente un acuerdo que yo tengo una hora al día para usar la tecnología, yo la voy a usar allá. Ok, entonces vamos a estar una hora, porque vamos a estar desde las 7 hasta el amanecer en la casa de la abuela, vas a estar ahí una hora. Y cuando te den muchas, muchas ganas de pedirme el celular, ¿qué voy a decir, mamá? Que no. Que no. Que ya usé mi hora. Que ya usaste tu hora. Entonces, aquí es donde es muy importante que el acuerdo quede súper claro y donde yo le pregunto al niño qué fue lo que acordamos, porque a veces queda muy claro para mí y yo asumo que queda claro para mi hijo. Y luego cuando la recuerdo, quedo yo como dando una orden. Entonces, claro, y no es una orden. Me imponiendo una orden. Entonces, yo te pregunto para que salga de ti, entonces, ¿qué va a pasar cuando me pidas el celular? No me lo vas a dar. No me lo vas a prestar. Y cuando pase una hora, ¿cómo me lo vas a entregar? Con cara aburrida, pero sé que te lo tengo que entregar. Ok, entonces yo te voy a recordar, te voy a recordar poniéndote la mano en la espalda y la otra así. Ok, llegamos al momento. Estamos en la cena. Mira, está el niño aburrido, porque a veces pasa que el niño está aburrido. Ya, como decía antes, no saben entretenerse solos tanto y me pide el celular. Y a veces nosotros ahí decimos, acuérdate que es una hora y no me vas a decir que no, 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 no. Y ya yo estoy poniéndole más ansiedad a esa hora. Entonces, ¿yo ahí qué hago? Ya nos pusimos de acuerdo. Ya ahí digamos que sería el siguiente paso es, confío, le paso el celular, pasa la hora. Lo que acordamos fue que yo me levanto, te pongo una mano en la espalda y la otra la entrego. ¿Y tú qué vas a hacer, niño que estás aburrido después de una hora? Entregarte el celular. ¿Y un niño de la vida real qué haría? Llorar, patalear. Hace la pataleta primero. ¡No! El último. Otro ratito. Otro ratito. Otro ratito. O es que no he perdido, en fin, lo que sea. Entonces, en ese momento, ¿cómo soy consecuente? Entre yo menos diga, yo menos creo esta lucha de poder. Y yo puedo decir, ¿cuál fue nuestro acuerdo? ¿Y cuál fue nuestro acuerdo? Que te he entregado el celular cuando me pusieras la manito en la espalda. Entonces, entiendo que no querías entregarlo todavía. ¿Y cuál fue nuestro acuerdo? O sea, lo importante es que para yo ser consecuente, no es ahí, no es un momento de renegociar. Ahí, entre menos diga, tengo más posibilidades de éxito. Genial. Pamela, pero frente a esa situación, por alguna circunstancia voy a ceder o necesito ceder. ¿Cuál es la mejor forma para no perder esa autoridad, para que no se vaya al piso del acuerdo, pero que él entienda también listo? Voy a ceder por cualquier razón, te voy a dar listo, otros 10 minutos. ¿Cómo hacerlo de la mejor manera? Aquí es importante que cuando yo quiero ser flexible, y esto es una excepción, entonces yo lo tengo que enmarcar, subrayar, y esto es una excepción. Entonces, ¿cuál fue nuestro acuerdo? Y me entrega el celular. Entonces yo estoy viendo que mi hijo está muy aburrido y realmente yo estoy dispuesta a darle una hora más. Ok, ya estás incómoda también con eso. Sí, y de verdad yo hubiera hasta dado una hora más si me lo hubiera pedido antes. Porque estoy hasta aburrida yo, no estoy aburrida. Sí, sí, sí. Ok, entonces es una excepción. Debo enmarcarlo con una excepción. Y voy donde mi hijo, y vamos a un lugar donde nadie más nos escuche. Le digo, mira, por hoy estoy dispuesta a hacer esta excepción. Porque estoy viendo lo que está pasando, yo pensé que venían tus primos y que se me han convertido, o se nos olvidó otra de los colores. Y voy a hacer una excepción y vamos a tener esto más. ¿Cuánto tiempo más? Entonces, ¿media hora más? ¿Cuántas veces más? Una hora más. Ok. Nunca va a pasar al revés. Mamá, llevo media hora, pero voy a hacer una excepción y te lo darán antes. Bueno, puedes pasar, estoy tan divertido que ni me lo pide. Digamos que sí. Estoy dispuesta a perder mi hora. No, ellos me acumulan, ¿no? Es que ayer no jugué sino media, entonces hoy tengo hora y media. Y eso es fantástico que lo digas, porque en los acuerdos hay que dejar eso muy claro. O sea, porque entre más grandes son los niños, son mejores negociantes. Así como las más, no acumulable, aplican restricciones. Eso, aplican restricciones, tal cual. Entonces, hay que dejar todo muy claro. Entonces, si yo voy a hacer una excepción, la enmarco y vuelvo y la negocio. Entonces, estoy dispuesta a darte un poquito más. Estoy dispuesta a una hora más. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? ¿En qué momento la vas a usar? Porque no necesariamente es ya. ¿En qué momento la vas a usar? Bueno, si me dices y tal. Y queda como una excepción. Porque, ¿qué pasa cuando uno se va de... Me hago el bobo y no se lo pido. Pierde autoridad. Entonces, el niño sí se da cuenta que pasó más tiempo. Así sea un niño chiquito, lo que estoy también haciendo es desaprovechar una oportunidad de hablarle de flexibilidad, de empatía, de que yo estoy dispuesto a ceder. Que es algo que yo quiera que también lo haga en el mundo adulto a veces. Entonces, pierde una oportunidad. Porque es un punto paulo, ¿no? Claro. Y también en el ego también hay un puntito paulo. Claro, claro. Y es hablar de conexión, de yo te estoy viendo y estoy viendo que esto para ti es importante y estoy hoy, hoy dispuesta. Quiero finalmente que enmarquemos este ejercicio con las reglas que nos ha traído Pamela, pues como haciendo las explícitas acá. Las pistas. Para que las leamos y dejemos eso bien claro. Estas cuatro pistas para ser consecuentes de forma efectiva nos dicen, primero, mantener los comentarios simples y concisos. Segundo, en respuesta a las quejas, pregunta cuál era nuestro acuerdo. Tercero, a más quejas, solo usa comunicación no verbal. Cuarto, cuando concedas mantener el acuerdo, da las gracias. Ok, esto es muy importante. O sea, que el niño así diga, no, 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 al final lo hace, lo único que yo le digo es gracias. Gracias, gracias, gracias a ustedes, a Pamela, a todos, gracias por hoy acompañarnos de nuevo. Se nos acaba el tiempo, vayan a hacer sus acuerdos, estamos a tiempo porque ahora es que empiezan las novenas. Me paga la guinaldo, me paga la guinaldo, me paga la guinaldo. Nosotros nos vamos, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.